Lente Regional, noticias y opinión. Dos capturas por diferentes delitos. Igualmente se recuperan dos motocicletas que figuraban hurtadas y tenían alterado los sistemas de identificación. Delitos tales como el hurto, el acto sexual abusivo con menor de 14 años, concierto para delinquir y inasistencia alimentaria. Para resaltar algunos de los hechos, fue capturada una persona por, estaba siendo requerida por el delito de concierto para delinquir. Igualmente otras capturas derivadas del hurto, especialmente aquí en el municipio de Florencia, en la modalidad de raponazo. Coronel, ¿cuál fue el comportamiento de los ciudadanos durante el fin de semana, celebración del Día de la Madre? El balance es positivo, no obstante la Policía Nacional fue requerida y tuvo que atender un número significativo de riñas, derivadas de la violencia intrafamiliar, derivadas del alto consumo de licor, igualmente de la intolerancia social. Estos casos o motivos de policía fueron atendidos y no se generaron situaciones que vulneraran la vida y la integridad de las personas, por fortuna. Sin embargo, el llamado es a atender a la Policía Nacional de la mejor manera en los diferentes requerimientos y a generar cultura ciudadana. Coronel, ¿por el cierre de las vías se generaron algunos problemas en la movilidad, en el tema de problemas de los conductores por el cierre de las vías? Más allá del traumatismo que pudo haber generado el cierre de las vías, considero que la Vuelta a la Juventud es una vitrina para el departamento del Caquetá, para el municipio de Florencia. La Policía Nacional estuvo haciendo el cubrimiento de este importante evento, la 51 versión, en la cual participaron 29 equipos, 212 competidores y no sucedió ninguna eventualidad que interfiriera en el normal desarrollo. Es un evento importante y aplaudir a nuestro alcalde Andrés Mauricio Perdomo por traer estos escenarios del nivel nacional acá al departamento y al municipio de Florencia. Muy bien, pues al coronel Javier Navarro de Ortiz, comandante de la Policía en el departamento de Caquetá, muchas gracias. Con la cámara de Jorge Oviedo Sánchez, este es un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. La Caja de Compensación Familiar de Caquetá con FACA entrega su portafolio de servicios en créditos, agencia de viajes y turismo, colegio, biblioteca, subsidio familiar, recreación y deportes, educación informal, programa de salud y nutrición, programas especiales en inclusión social, cultura por el desarrollo infantil integral, centro recreacional La Manigua, tarjeta multiservicios, agencia de empleo, droguería y autoservicio express. Todos estos servicios están encaminados a mejorar la calidad de vida de los afiliados a Compaca.